Y pensar que lo vi por la calle Porvenir, por Dr. Seuss. Y pensar que lo vi por la calle Porvenir, por Dr. Seuss, traducido por Janitza Canary. Cuando voy para la escuela, papá me dice en la calle, Marco, abre bien los ojos y no te pierdas detalle. Y cuando le cuento dónde estuve y lo que creo haber observado, él me mira y me reprende. Tus ojos ven demasiado. Deja de inventar cuentecitos. No veas ballenas donde hay pececitos. Y hoy, ¿qué le voy a contar cuando regrese al hogar? Y es que en todo el trayecto, a la escuela y al hogar, yo miré y volví a mirar y no paré de observar. Y descontando mis pies, solo pude distinguir un caballo y su carreta por la calle Porvenir. Eso no es interesante. No es una historia completa. Es tan solo un caballo tirando de una carreta. Mas no puedo contar esto. Tan solo es lo primerito. Yo diré que era una cebra quien tiraba del carrito. Y con este cuento nadie podrá competir cuando diga que lo vi por la calle Porvenir. Sí, la cebra está bien. Mas no creo que sea ideal una carreta tan simple con semejante animal. El cuento sería muchísimo mejor si quien guiara el carrito fuera un bravo gladiador. Un carro azul y dorado. Algo digno de aplaudir. Que retumbe como un trueno por la calle Porvenir. Una cebra es muy chiquita. No lo puedo permitir. Un reno sería mejor. Más rápido puede ir. Y se vería elegante por la calle Porvenir. Espera un momento. Aquí algo está mal. No creo que al reno le guste ni pueda tirar de una cosa que esté sobre ruedas. Él se sentiría mucho más dichoso si pudiera tirar de un trineo lujoso. Un reno y un trineo. Va. Eso a cualquiera se le puede ocurrir. A Diego, a María, a José o a Vladimir. Va. Incluso a Juana se le puede ocurrir. Pero nunca es tarde para hacer un cambio, claro. Un trineo y un elefante. Eso sí sería algo raro. Yo escogeré uno que sea grande y poderoso. Uno azul que tenga ojitos bien graciosos. Y luego, solo para darle un poquito de tono, llevará a un rajá con rubíes sentado en un trono. Listo. Con esto así que nadie podrá competir. Cuando diga que lo vi por la calle Porvenir. Pero ahora que lo pienso, todavía no me convenzo. Algo tan liviano como un elefantote iría por los aires como un papalote. Pero se veía fenomenal con una gran banda musical. Una banda tan buena merece ser escuchada. Pero ¿quién podría seguirla si avanza tan apurada? Un señor en un tráiler. Ellos no se enojarán de que alguien los escuche, aunque vaya atado atrás. Pero ¿es justo lo que hice? No es justo para nada. Me temo que las carrozas pesan varias toneladas. Y para un solo animal me parece demasiado. Al menos dos ayudantes tendré que ponerle al lado. Pero lo que me tiene preocupado todavía es que luego por venir se convierte en alegría. Y si no hago algo por arreglar la situación, se armará en el tráfico tremenda confusión. Le toca a la policía resolver esta cuestión y guiarlos cuando haya la mayor congestión. Le toca a la policía resolver esta cuestión. Podrán ir a toda prisa. No tendrán un accidente, pues el sargento Sergio será quien vaya al frente. Allí está el alcalde y saluda con ganas. Levanta su sombrero al pasar la caravana. Allí está el alcalde y también los concejales, ondeando las banderas de colores nacionales. Y con este cuento nadie podrá competir cuando diga que lo vi por la calle por venir. Con un motor estruendoso, un avión desde arriba lanza un montón de confeti mientras todos gritan, ¡Viva! No está mal el cuento, lo debo admitir, pero aún puede mejorar. Sí le puedo añadir. Un señor de China que come con palitos. Un célebre mago con tres conejitos. Una barba bien larga que hay que peinar. Y no hay tiempo para más. Acá estoy por llegar. Doy la vuelta a la esquina y paso por el portal. Corro por las escaleras. Me siento fenomenal. Pues con mi cuento nadie puede competir. Y pensar que lo vi por la calle por venir. Pero papá, dijo calmado, siéntate aquí en el sillón. Y cuéntame con detalle qué viste en esta ocasión. Tenía tanto que contar. No sabía cómo empezar. Papá se rascó el mentón. Me observó con atención. En su silla, seriamente, dijo frunciendo la frente. No había nada que ver. Ni nadie a quien saludar. No había nada emocionante que te hiciera palpitar. Nada, dije. Y sentí que los colores me empezaban a subir. Solo vi un caballo y una carreta por la calle por venir. En fin. No se vio nada. No se vio nada. Sonido de todo. Gracias.